Muchas gracias. Me estreno hoy aquí como ministra de Sanidad y lo hago como fiel servidora pública y como firme defensora y amante de nuestro sistema nacional de salud y defensora también de mis compañeros y compañeras, los médicos y médicas y los profesionales sanitarios. Veo que usted también se estrena en la política sanitaria, señora Muñoz, y le dio hoy la bienvenida. Ahora bien, la política sanitaria va sí o sí de la mano de la ciencia y de la evidencia científica, cosa de las que ustedes carecen, y es enemiga cérrima de la charlatanería y del negacionismo. Escucho al Partido Popular ahora mismo en una fingida preocupación por los profesionales sanitarios. Esto contrasta mucho con ese currículum que ustedes gastan de recortes, de maltrato y de desprecio a nuestros profesionales y a nuestro sistema nacional de salud. Mire, usted, lo sabe muy bien, señora Muñoz, usted era jefe de gabinete del que era vicesecretario de Organización el señor Carlos Floriano, que está aquí y que decía los recortes en sanidad son y eran necesarios. Lo que no entiendo es si eran necesarios porque las consecuencias no lo son. Mire, con los gobiernos del Partido Popular hemos vivido los momentos más duros en la sanidad. Los profesionales hemos vivido los momentos más duros. Copagos, disminución de plazas, privatizaciones y un hachazo de 7.000 millones. Sí, señora Muñoz, lo siento. ¿Sabe por qué me acuerdo? Porque mientras ustedes se van agloriaban de esa antipolítica sanitaria, de esos recortes, yo estaba en la marea blanca defendiéndolo a mis compañeros de sus desmanes. Y de aquel recorte, efectivamente, este déficit. Y sí, señora Muñoz, se tarda diez años, no, más de diez años en formar a un profesional y un solo gobierno del Partido Popular para que pierdan toda la vocación. Así que sí, no le extrañe, señora Muñoz, que desde que ustedes no gobiernan, las plazas de médicos y de médicas y de facultativos han subido exponencialmente. Sí, señora Muñoz, lo siento mucho. Un 25% más de plazas MIR, 570 más plazas para médicos de atención primaria, un 75% más de plazas PIR, un se ha multiplicado por dos a las enfermeras. Lo siento, es la evidencia científica. Bienvenida a la ciencia. Este es el camino, señora Muñoz, señores del Partido Popular. Cuidaremos de los profesionales, reforzaremos nuestro sistema nacional de salud y ampliaremos los derechos de los ciudadanos. Y esto lo haremos con ustedes o a pesar de ustedes, que son los que centrifugan el talento en sus comunidades. Muchas gracias.